La audiencia de Barcelona deja libertad a Alves bajo fianza de un millón de euros. Es que es repugnante ahora. O sea, que si tienes pasta, la justicia no actúa en contra de ti, ¿no? ¿Cómo es posible que un tío que se ha demostrado que lo han enjuiciado? El juez ponente a la sentencia discrepa de liberar a Alves porque aprecia más riesgo de fuga. Encima es que es eso, ¿sabes? El mundo no funciona con funas de Twitter, ¿entiendes? Hay que ir a un tribunal y que un juez diga quién tiene razón. La sentencia de Alves es dilatenuante. Los delitos sexuales no son reparables económicamente. Y ahora me estás diciendo que por un millón de euros... Porque este es el titular de ahora. La audiencia de Barcelona deja en libertad a Alves bajo fianza un millón de euros. No tiene ningún sentido. Pero libertad provisional, ¿por qué? O sea, si la libertad provisional sirve para otro tipo de casos en concreto. Pero Dani Alves, ¿cuánto tiempo lleva en prisión? ¿Cómo para pedir ya libertad provisional? Y encima, paga un millón y gala, venga, toma por culo. Claro, porque es futbolista y tiene pasta. Se puede tomar según qué privilegios con la justicia. No tiene sentido, ¿verdad? A ver qué dice el hilo. Sobre el concepto de libertad provisional hay que aclarar que Dani Alves está en prisión provisional y lo que ha decidido el tribunal es exclusivamente sobre eso. Es decir, si el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, mantiene ampliado más la condena por violación, entrará en prisión de nuevo. Sobre la decisión del tribunal, la defensa de Dani Alves solicitó en un subrecurso de apelación que se le pusiese en libertad provisional hasta que el recurso fuese resuelto. El tribunal se pronuncia exclusivamente sobre eso. Si no recuerdas por qué delitos se les condena y por qué la sentencia fue tremendamente agridulce, sino directamente contradictoria, te dejamos un hilo. Claro, condena por violación de seis años y medio de prisión, bro. Es que no tiene ningún sentido, bro. O sea, me da igual que seas futbolista, seas el papa o seas quien sea, bro. O sea, no puedes comprar la libertad cuando te dan sentencia y te han enjuiciado, bro. ¿Cuál es el punto, tío? Entonces no funciona la justicia. Eso de que la Constitución dice, ¿no? La justicia será igual para todos, excepto para el rey, ¿no? Que es inviolable. Tiene ese punto de inviolabilidad. Esa fianza tan cara se la pusieron precisamente por ser rico. Ah, pero la va a pagar, bro. O sea, la va a pagar. Es Dani Alves. ¿Sabes? Oye, Rodri, pero le van a dar libertad provisional hasta la fecha del juicio. Está claro que con dinero todo es distinto, pero el juicio aún no ha sido ya, pero otra persona sin dinero no tendría ese pago de fianza, ¿entiendes? ¿Quién te dice a ti que coge... ¿Tú crees que va a pagar un millón de euros y no se va a fugar o qué? Es que ahí está el punto. Y por eso dicen, por eso dice el juez, el juez ponente de la sentencia discrepa de liberal Alves porque aprecia más riesgo de fuga. ¿Tú crees que va a pagar un millón de euros y va a quedarse aquí en España y va a decir, bueno, que me enjuicien, me metan preso. No, va a coger y... Y bailas. Le quitaron los pasaportes. ¿Y? ¿Y? ¿Qué te crees? Si este tío puede comprar la libertad, ¿eh? ¿Crees que no puede comprar otro pasaporte? ¿O otra identidad? Claro que se puede fugar, bro. Evidentemente. Ojo, que se va, vete tú a saber. Habrá sido, donde coño quiera. O a Tailandia y bailas. Dani Alves ya está. ¿Quién se queda toda esa plata? El Estado, claro. Con dinero haces lo que quieras. El dinero mueve el mundo. Y aquí tenéis un claro ejemplo. Un clarísimo ejemplo. Yo soy buena juez. Se lo denegaba. Porque, claro, la cuestión es. ¿Pagas la ingente cantidad de un millón de euros para que hasta el juicio tenés la libertad provisional? ¿Con qué fin? ¿Con qué fines? ¿No? Ese está el percal. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa.